Presentamos Entrevista Tenemos dos organizaciones diferentes, una de las cuales es la Mesa de Convergencia, que fue la primera, que aglutina como 12 o 14 organizaciones. Aparte de eso también me nominaron Somos Vanguardia, una organización de jóvenes que me encanta y agradezco esta nominación en particular porque son jóvenes, los que necesita la patria para que realmente volvamos a construir lo que es democracia, etc. Y luego son dos organizaciones de afros también que me han hecho el honor de dar mi palabra para representar. ¿Pero has tenido contacto con el Presidente de la República para justamente encabezar la terna? Mire, el Presidente de la República no ha hablado conmigo, a mí me llamaron el día domingo, justamente cuando parece que ya habían decidido, habían tratado este tema, a preguntarme si me ratificaba en que quería participar en esto. Y no lo hizo el Presidente, lo hizo Andrés Michelena y, no, Mideros, me llamaron de la Secretaría de la Presidencia. Y yo por supuesto ratifiqué que en el momento en que yo acepté la postulación estaba dispuesta a esto, ya que para mí he sido, los que me conocen saben que para mí el tema de participación ciudadana es fundamental. Y creo que este Consejo de Participación Ciudadana, que fue desvirtuado por el correísmo, puede ser reconstruido como para que sirva realmente al motivo por el que fue creado. Ahora, desde ya Manuela Gallegos ha recibido críticas por justamente haber sido una de las fundadoras del movimiento Alianza País, por haber sido funcionaria del anterior gobierno como Secretaria de Pueblos. ¿Esto no le quita de alguna manera posibilidades de llegar al nuevo Consejo Transitorio? Bueno, la Asamblea decidirá. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Los que conocen mi trayectoria saben que primero mi participación en política ha sido muy corta. Mi mayor participación ha sido desde la ciudadanía activa en diferentes espacios. Pero además de eso, yo creo que sigo manteniéndome en los principios que me llevaron a apoyar a este proceso que inició y que luego mutó en lo que todos conocemos. Yo salí de Alianza País en enero del 2010, del gobierno salí en junio del 2009 y los que conocen mi trayectoria, los que han estado en las protestas, etcétera, saben perfectamente que he sido una crítica de las desviaciones de este proceso que terminó en una cuestión correísta, con un caudillo al frente, ha sido totalmente fuera de lo que yo creo y lo he expresado públicamente. ¿Se arrepiente usted de haber apoyado este proceso? A ver, yo no creo, uno en la vida no creo que debe arrepentirse de las cosas que hizo con convicción. Yo no me arrepiento de tener los principios que tengo, no me arrepiento de haber apoyado una asamblea constituyente para que sea lo que sucedió en este tiempo. Yo estuve en ese tiempo en el gobierno, ¿no es cierto? No me arrepiento de eso porque creo que sigo manteniéndome en lo mismo. Lo que sí puedo es aprender de mis errores de confiar en personas en las cuales uno entrega de pronto creyendo que son iguales que uno y que resulta que uno no las conocía bien. Yo realmente no era amiga de Correa, más lo conocí por su acción pública en el Ministerio de Finanzas de aquel entonces, del gobierno de Palacio, y fue de allí que partí con mi grupo, con un grupo ciudadano en el que veníamos trabajando diferentes temas, después de lo de Lucio Gutiérrez, en donde decidimos apoyar una propuesta y no a un caudillo menos a un gobierno autoritario como terminó siendo el de Correa, y peor todavía corrupto. Ahora, ¿cuál es su posición en torno a lo que se ha propuesto para ya la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo? Que sea el Consejo Nacional Electoral el primer filtro para este proceso. ¿Qué va a pasar ahí? A ver, primero tenemos que aclarar, porque hay gente que de pronto no está, digo por las entrevistas que no ha estado muy claro, que este Consejo Transitorio lo decide la Asamblea. El presidente ha mandado lo necesario para que se vea la forma de selección de los nuevos, los que ya sean del Consejo Definitivo, o sea, para cómo van a ser las elecciones de los definitivos. Creo yo que, y ha habido muchas expresiones en contra de esto, de que sea el CNE el que va a ser como un filtro, ¿no es cierto? Pero también he escuchado en la Asamblea, ya que es a ellos, a quienes les corresponde procesar esto, que van a analizar y van a ver entre todos llegar a un consenso respecto a algo que esté más aceptado y sobre todo que garantice el que la gente que pueda llegar represente realmente a lo que debe ser la representación del Consejo de Participación. Pero a ustedes les tocará hacer una evaluación de las instituciones, de las entidades. Y el primero en la lista es del CNE. El CNE. Por supuesto. Es decir, damos ya por sentado que el actual CNE, porque yo le he escuchado a usted declaraciones en el sentido de la legalidad del Consejo Nacional Electoral. Entonces, en ese sentido, ¿sería el primero en ser cesado? Bueno, primero yo he sido parte, por eso digo que la gente a veces no entiende dónde uno ha estado. Yo he sido parte en los últimos meses, he estado apoyando las acciones del Observatorio Electoral y también hemos ido inclusive a protestas respecto a cómo estaba conformado el Consejo Electoral, que todos sabemos que debían haber salido tres personas y quedaron dos de aquellas tres que tenían que salir y subió una que no tenía el derecho a estar ahí. A pesar de que en este proceso de la consulta se han tratado de reivindicar con la sociedad, yo creo que ese consejo tiene que ser el primer revaluado y el primero que tendrá que ser recompuesto. Ahora, si se va ese Consejo Nacional Electoral, tendrá que ser estructurado un nuevo Consejo Nacional Electoral, es decir, un nuevo concurso, para que este nuevo Consejo Nacional Electoral sea el que de alguna manera procese ya la elección, claro, la elección de los consejeros definitivos. ¿Esa es la fórmula? A ver, primero debemos estar claros que el Consejo que está saliente ahora, el que ha sido cancelado por la decisión del pueblo, no cumplió con su deber. Entre estos, el haber llevado a cabo los concursos para el nuevo Consejo Electoral, que ya está fuera de tiempo, al cual le extendieron su permanencia. Entonces, eso hay que componer, ¿no es cierto? O sea, el pleno derecho, más allá inclusive de lo que el pueblo ha dicho en las urnas, es que ese CNE ya debía haber salido, debía haber salido tres en realidad. Y creo que este momento, eso es una cosa prioritaria, como hay otras cosas prioritarias, como por ejemplo, creo yo que es muy importantísimo, primero que nada, hacerlo en la evaluación, que es el mandato popular, para todos los organismos de control, y decidir qué, o sea, ver qué es lo que se va a hacer con esto, ¿no? Uno, que también creo que deberá ser con veduría, por supuesto, para que no seamos los que estén en el Consejo los que deciden 100%, sino que el público, la gente, sepa lo que está pasando. Así se ha manejado, con vedurías del Consejo. Segundo, creo que hay que crear la suficiente estructura del Consejo para que esté blindado de la intervención de cualquier otro poder. Ya hemos visto en cómo terminó la intervención del Poder Ejecutivo, y creo que eso tiene que hacerse. Tercero, creo que hay que crear o fomentar, para mí esto es súper importante, un espacio de educación y capacitación ciudadana, que no tiene que ver con el adoctrinamiento político, sino el que la ciudadanía, el que la mayoría de nuestra población se incorpore a ser ciudadano pleno, con pleno conocimiento de sus derechos, deberes y sobre todo de la responsabilidad que tienen. ¿Y habrá tiempo, tendrán tiempo ustedes para realizar todas estas tareas? A ver, yo creo que todos los que hemos sido nominados y hemos venido ya trabajando en esto, porque esto además, si yo llegase al Consejo, no es que voy a llegar yo, yo soy la representante de todas estas organizaciones que me hicieron el honor de tener su representación, por lo tanto, todos estamos trabajando desde muchos espacios para contribuir con este trabajo. Todos los que estamos y que sabemos que esto será un trabajo súper arduo y de completa entrega de un año de nuestras vidas a esto, pero yo creo que el país se merece y necesita que este rato haya gente que se... Por eso me he prestado también, yo estoy plenamente convencida de la participación ciudadana como forma real de construcción de una sociedad que sea realmente libre, democrática, etc. Entonces, estamos listos a trabajar arduamente y se hará con un compromiso pleno y sobre todo ayudándonos unos a otros y con todo el apoyo de las organizaciones que vienen atrás. ¿Estamos al frente de un país sin instituciones, desinstitucionalizado, como se dice en este momento? Eso es una de las cosas... ¿Hay que institucionalizar al país? Por supuesto, es una de las cosas más críticas de lo que ha dejado el correísmo. Recordemos que, y por eso yo hablaba de la Asamblea Constituyente, la Asamblea Constituyente se la pidió justamente para poder procesar todo lo necesario para crear las bases de este nuevo país en donde se hablaba de construcción colectiva, de plena libertad, etc. Y que terminó en un gobierno caudillista que se tomó todas las instituciones que pudo y que, desgraciadamente, además de todas las otras cosas que ha causado daño, sin institucionalidad no podemos hablar de plena democracia ni de garantía de nuestros plenos poderes. Gracias, Damanuela Gallegos, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Vamos a hacer una pausa. Al volver, Javier estará entrevistando a Guillermo Celia, asambleísta de SUMA, a propósito de la gestión post-consulta popular. Ya volvemos, no se vayan.